Jesús pronto regresará, el mal destruirá, él a la puerta está Su voz te invita a regresar, no te rechazará, no importa cómo está Si te dicen que todo va bien, que no es necesario creer Que la fe para débiles es, no escuches Que Cristo nunca regresará, que esa historia pasada ya está Que la muerte es sentencia final, te han mentido Ey, Cristo resucitó, su iglesia aquí está, somos su cuerpo, él vive Ey, Jesús por ti murió, y la muerte venció, nos hizo libres, quedó No esperes tu vida cambiar, para poder seguir los pasos de Jesús Tus fuerzas no te alcanzarán, para poder cambiar, lo necesitas ya Si te dicen que todo va bien, que no es necesario creer Que la fe para débiles es, no escuches Que Cristo nunca regresará, que esa historia pasada ya está Que la muerte es sentencia final, te han mentido Ey, Cristo resucitó, su iglesia aquí está, somos su cuerpo, él vive Ey, Jesús por ti murió, y la muerte venció, nos hizo libres, quedó Ey, Cristo resucitó, su iglesia aquí está, somos su cuerpo, él vive Ey, Jesús por ti murió, y la muerte venció, nos hizo libres, quedó Ey, Jesús por ti murió, y la muerte venció, nos hizo libres, quedó No rompieses más, decidete ya, no creas en cuentos, creen la verdad Su voz lo oirás, su amor sentirás y comprobarás que Jesús vivo está Hey, Cristo resucitó, su iglesia aquí está, somos su cuerpo, Él vive Hey, Jesús por ti murió, y la muerte venció, nos hizo libres, creenlo Hey, Cristo resucitó, su iglesia aquí está, somos su cuerpo, Él vive Hey, Jesús por ti murió, y la muerte venció, nos hizo libres, creenlo Hey, Cristo resucitó, su iglesia aquí está Hey, Cristo resucitó, su iglesia aquí está Hey, Cristo resucitó, su iglesia aquí está Hey, Jesús por ti murió, y la muerte venció, nos hizo libres No, 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 no Gracias por ver el video